Sí, bueno, es digno saber que por este medio es un reconocimiento importante para todo nuestro personal de cuerpo activo, ya que ellos, como bien sabe toda la comunidad, somos bomberos voluntarios, cada uno tiene su labor diariamente y en sus tiempos de libre prestan servicios dentro del cuartel de bomberos. Y es bueno este reconocimiento para darle un poquito más de creabilidad al trabajo que hacemos los bomberos en otorgarles la licencia sin costo para que cada uno pueda estar en regla para acudir a todas las emergencias que tenemos diariamente en nuestra ciudad, sabiendo que en el momento del toque de alarma que hace el cuartel central cada personal de bomberos se maneja con sus medios particulares, tanto para llegar al cuartel o de vez en cuando llegar a un lugar de emergencia, y también los conductores de emergencia que tenemos que manejan las unidades que también están dentro de lo que es esta ordenanza, ¿no? Además es imprescindible que esto suceda justamente por las emergencias, ustedes en cualquier momento necesitan esta aptitud, ¿no es cierto?, para dirigirse de inmediato a los lugares que requieren. Sí, no, como bien decía, es un reconocimiento importante que le da una puesta de valor interesante al personal de bomberos, ¿sí?, porque es un reconocimiento que ellos van logrando por el trabajo que van haciendo para nuestra comunidad, y es digno saber que, bueno, de intermedio de esta banca y de este consejo nos están prestando el apoyo a toda la institución del cuartel de bomberos para que sigamos creciendo.